A continuación, los voy a dejar con una escena. No se muevan de su sitio. Es un teatro, una obra de recorrido que va llevando al espectador por diferentes imágenes, sensaciones, sonidos, ¿verdad? Que van de alguna manera impactando justamente todo ese universo sensorial del ser humano. El concepto que utilizamos tanto de huella como de digital es un juego de palabras. Digamos que la idea era un poco dejar una huella en el universo digital, de toda una vivencia con jóvenes que han estado sancionados con la privación de la libertad. Habla un poco de la identidad del ser humano y de cómo la identidad se ha ido modificando hacia el mundo digital. Nosotros somos un equipo inter y transdisciplinar. Estamos conformados por diferentes entidades. Está Politécnico Gran Colombiano, Universidad de Caldas, Colectivo Andrómeda, ICBF. Además, contamos con una beca que nos ganamos del Ministerio de Cultura en Nuevas Tecnologías y Artes. La energía y el apoyo que nos han brindado todos los integrantes de Coyote Digitales ha sido de mucha ayuda. Hemos tenido giras nacionales, giras internacionales. Y bueno, con esta participación estamos cerrando gratamente la participación de nuestros diferentes festivales. Inocente, 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 culpable, culpable.